Rosario, de Gendarmería y el Ejército, refuerzan la seguridad para combatir a los narcos. Estamos trabajando en vivo y en directo. Reciente lo adelantaba, vamos a tratar de hablar, vamos a hablar, no vamos a tratar, vamos a hablar con la diputada Amalia Granata, está con nuestro compañero, nuestro colega Miguel Ángel Ponce de León. ¿Cómo te va Miguel? Hola Amalia, buenas tardes. ¿Qué tal Dani? ¿Cómo estás? Por ahí le preguntamos a Amalia, ¿cómo estás viendo estas medidas que tomó el gobierno nacional? La llegada de más gendarmes, de policía y bueno, y esta llegada del Ejército. Bueno, a ver, entiendo que si el Ejército va a estar desarmado es lo mismo que nada, porque va a ser desarmado a los barrios donde los narcos tienen una metralleta más chica, mide 5 metros. O sea, me parece un poco raro que venga el Ejército desarmado. Y después, me parece que mandaron pocos efectivos, acá se necesita mucha más cantidad, porque la ciudad está sitiada, ¿entendés? No puedes mandar 200, 400, creo que mandaron 200 ayer y 400 hoy. Es como hacer cosquilla eso, no rinde. Necesitamos realmente que, en vez de venir el Ministro a pelearse con una periodista, me ajusto hoy, el día de la mujer, viene el Ministro y se pelea con una mujer y le habla mal a una mujer, ¿no? Qué ejemplo de nuestro Ministro de Seguridad. En vez de venir a prepotearnos y hacerse el superado y el que sabe lo todo, él hace cuánto tiempo que está en su función. Y esto pasa hace años en Rosario. Entonces me parece que hay que bajar un poco los decibeles y realmente hacer un plan que sirva, porque acá la gente está muriendo como mosca todos los días. Sí. Amalia, ¿cuál sería ese plan? Porque muchos hablan de un plan que sirva para combatir a los narcos, pero nadie me da un plan justamente para poder darle frente o darle pelea a los narcotraficantes. ¿Cuál sería, desde tu posición, desde tu visión, ese plan? Desde mi visión, te puedo dar, no desde mi lugar, porque yo como legisladora no tengo la potencia, la facultad para crear un plan, que eso lo tiene que hacer el Ejecutivo, el Gobernador y los Ministros. Mirá, ¿podés ver el ejemplo que tenemos en El Salvador? En muy poco tiempo, el presidente de El Salvador hizo que las maras, que eran las pandillas más sangrientas y peligrosas de Latinoamérica, estén encarceladas. Y hoy el pueblo salvadoreño hace más de 300 días que no tiene un crimen. Ahora, vos sabés que mucha gente opina igual que vos, ¿no? Mucha gente opina lo mismo. ¿Por qué no tenemos cárceles como en El Salvador, como llevó el presidente Bukele? Y el mismo trato, además, misma cárcel, mismo trato con los narcotraficantes. No que tengan teléfonos, no que tengan teléfonos de televisores y que tengan la droga dentro de la celda, con el acompañamiento del servicio penitenciario. Es que para el narco es mejor estar preso porque está más seguro y está con celular y maneja todo su negocio afuera desde adentro que afuera. Si afuera está, está inseguro, te diría. Por lo menos adentro está cuidado, come con los impuestos que pagamos los ciudadanos, que está mantenido, tiene teléfono. Claro, exactamente. Entonces le conviene más estar adentro, cuidado, que estar afuera haciendo su trabajo. Si adentro lo hace perfectamente igual al trabajo. Amalia, para vos, ¿cómo tendrían que estar los narcos dentro de las cárceles? Primero sin celular. Bueno, el año pasado encontraron a Cantero con un teléfono fijo. Sí, sí. ¿La explicación cuál fue, Amalia? ¿Vos te acordás la explicación? La explicación era que él había tomado el teléfono a través de la celda. ¿Te acordás que había estado el teléfono allí y que él sacó la mano por la celda y tomó el teléfono? Mirá cómo nos toman de estúpidos en algunos casos, perdón por la palabra, pero nos toman de tontos en algún momento. A ver, cuando uno habla de lo que pasa en El Salvador y con el tema de cómo están los reclusos allá y te hablan de los derechos humanos, siempre te hablan de los derechos humanos de los reclusos. Jamás escuché hablar a alguien de los derechos humanos de la gente que muere todos los días. Claro. Exactamente. La gente que va a laburar, que se levanta temprano, que se toma un colectivo, un tren, que se va en bicicleta, que la remata todos los días, que no llega a fin de mes, que sale aterrado por la inseguridad. Bueno, de los derechos humanos de esa gente, nunca salí a escuchar a nadie defenderlo. Ahora, tocas a un preso y te resaltan los derechos humanos a la yugular. Sí. Lo que pasa, el tema de El Salvador, o sea, si vos ves cómo están los reclusos, tiene toda una explicación, porque están con las manos atrás, con la cabeza hacia abajo, con solo un short blanco. Hay un tema, a ver, que las maras y estos reclusos son de actuar mucho con el cuerpo, tienen mucha habilidad para la lucha. Entonces, justamente, están con la cabeza agacha, porque si no, tendría que haber dos o tres policías por cada uno cuando están adentro. Exacto. Porque si se miran entre ellos, ahí se puede armar un motín. Entonces, por eso la cabeza agacha. Las manos atrás es un tema de reducción, porque son muy hábiles a la hora de luchar. Hay toda una explicación. No es que entendés que los tienen así porque los quieren ver, sufrir. Pero bueno, hay que interiorizarse un poco más. Y te repito, hay que bregar por los derechos humanos de las víctimas, no de los delincuentes. Porque los delincuentes son adultos y son conscientes de que delinquieron y de que cuando vos infringís la ley, estás en la cárcel. Entonces, si infringís la ley, tenés que bancarte lo que es estar preso. Bueno, yo comparto muchas cosas que estás diciendo. De hecho, hay muchos mensajes que están llegando acompañando tu pensamiento. Para que el resto del equipo te quiera consultar. Amalia, Ernesto, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, diputada. Usted es una experta en seguridad. ¿Confundió un chaleco térmico con un chaleco antibalas o lo hizo a propósito? Y si lo hizo a propósito, ¿para qué lo hizo? Porque la vi recientemente con un chaleco térmico y usted dijo que era antibalas. No, bueno, sí, eso es un poco para los ignorantes que vieron eso como, uy, se puso un chaleco para que no la avaleen. Si venía alguien a avalearme, me pegó un tiro en la cabeza o en la pierna, era lo mismo. Lo que hicimos con la nota fue simbólico. No, no es lo mismo, diputada. Perdóneme, no es lo mismo, porque el chaleco... El tema era crear... No, no seas ignorante. El tema era crear un shock visual. Yo soy periodista también, aparte de diputada. Muchos años de periodismo, tengo un título que me habla como periodista. El tema era crear un shock visual para que la gente, no vos, vos, me estás apurando con un tema y te estoy respondiendo. No, me está ignorando. Me insultó, diputada. Bueno, olvídese. Pará, Ernesto, pará. Está perfecto, la felicito. Ernesto, pará. Yo lo que creo, ¿cuál fue la intención de Amalia? Vení, no te vayas, no te vayas a hacer esto. Vení, vení, vení. Vení que la idea es debatirlo. La idea es debatirlo, vení. Sí, yo lo que creo, que la intención que tuviste, Amalia, era de visibilizar el peligro en Rosario, en los barrios de Rosario. Yo entendí esto, cuando yo te vi la primera vez con el chaleco, que yo rápidamente me di cuenta que no era un chaleco antibalas. Cuando te escuché, me pareció creer que la intención era visibilizar la problemática de los barrios, ¿no? Que es necesario a futuros hacer un chaleco antibalas. De algo sirvió, porque hoy el presidente, el ministro, bueno, el presidente no, pero el ministro estuvo acá, mandaron más efectivos, hubo una movida. O sea, de algo sirvió. Bueno, le mandamos un beso, Ernesto, que se mejore. Amalia, ¿vos sentís que hay más vecinos que pueden estar en riesgo, como ocurrió con la muerte de este nene de Máximo? Es que, a ver, si esto sigue creciendo, si no ponemos un stop y sigue creciendo, dentro de poco no va a ser una parodia lo del chaleco. Y la gente de verdad va a tener que ponerse un chaleco para salir a trabajar. Porque si hay un nene jugando en la calle y le atraviesa una bala y lo mata, entonces estamos totalmente, absolutamente desprotegidos. No es la primera vez que muere un nene. No, no, no va a ser la última, perdóname, Amalia. O sea, no es la primera. El año pasado fusilaron a un bebé. Sí, y no va a ser la última, Amalia, porque vamos a hablar abiertamente. No va a terminar acá la historia. La pregunta que se hacen los rosarinos, Amalia, es que cuando se vayan los medios nacionales, ¿qué va a ocurrir en los barrios más peligrosos de Rosario, de Gran Rosario? ¿Se termina la historia? ¿Se termina la cobertura? ¿Se termina la gendarmería? No, va a seguir igual. O sea, vas a ver que en un par de meses vamos a seguir con la misma historia. Y lamentablemente, si no hacen un verdadero plan, porque esto me sonó un poco para calmar a la gente, ¿no? A traer a la gendarmería, que venga el ministro, que haganme toda esa conferencia de prensa. Y un poco, ¿viste? Para el público, para la tribuna. Pero después sigue todo igual. La gente sigue aterrada, las balas siguen rozando a los niños y matando niños. O sea, sigue todo igual. Los jefes narcos siguen operando igual desde las cárceles. O sea, acá hay que hacer una barrida enorme y hay realmente que tener nuevos o varios o decisión política para realmente terminar con la criminalidad que vive Rosario. ¿Hay complicidad en algunas áreas del Estado, ya sea la fuerza de seguridad o algún sector, para que esto pueda seguir ocurriendo? ¿O cuál es el problema? ¿Por qué sigue? Y bueno, acá puede ser por acción o por omisión. O sea, si vos no haces nada, estás como... O sos cómplice o te haces el tonto, no te importa. Pero acá, obviamente que acá está todo. Donde vos rascás a Lepuz, está la política, está la justicia, están los policías. No todos, porque no todos son iguales. Pero sí hay como una mezcla de todo que está involucrado y hay que hacer una depuración de todo esto que te vengo nombrando para de a poco... Esto lleva años, ¿no? Pero la gente necesita una respuesta ahora. Necesita, Manu, firme ahora. Depurar la policía corrupta quizás no lleva años. Hay que tener la voluntad de hacerlo ahora. Terminar con los políticos que están ligados al narcotráfico, hay que tener la voluntad de investigar y tomar la decisión de depurar a estos políticos corruptos y sacarlos. Lo mismo con la justicia, porque en esas tres patas, policía, justicia y la política argentina o en Santa Fe, están afectados, están comprados gran parte por el narcotráfico. ¿Dónde se lava el dinero del narcotráfico? Bueno, nosotros, bueno, recién ahora van a poner una oficina para el tema del lado del dinero. Y esto se da porque en los últimos 10 años, Amalia. Vos lo sabés mejor que yo. Pero eso hace años que lavan el dinero acá. Y recién ahora se les ocurrió poner una oficina. A ver, nosotros desde la legislatura, ahora te voy a hablar de mi labor como diputado, mi función. Le votamos al gobernador todo lo que nos pidió. La ley de emergencia y seguridad, le votamos un presupuesto. Para que ejecute y para que dentro del presupuesto, esté el presupuesto en salud, en educación y en seguridad. Yo te cuento que en el presupuesto de diciembre del 2021, que terminaba en diciembre del 2022, el gobernador solo ejecutó el 55% del presupuesto en seguridad. ¿Por qué? El resto nunca nos dio explicaciones. No nos dio explicaciones, ni sabemos, ni nadie del gobierno nos supo explicar por qué no lo ejecutó. Y ahora pasa lo mismo. Recursos hay para que la policía tenga más patrulleros, tenga mejor equipamiento en los uniformes, en las armas. Plata hay. O sea, presupuesto está. Acá no es un tema de que no hay plata. Ahora, ¿sabés qué pasa, Amalia? Y ya te dejo que te quieren preguntar el resto de los compañeros y compañeras. Por cierto, feliz Día de la Mujer. No te lo felicité ni a vos ni a Deni, la integrante femenina de este equipo. Ahora, ayer nos decían los policías, Amalia, che, no queremos entrar, tenemos miedo. La propia policía, le decía a nuestros colegas, no queremos entrar, tenemos miedo. Digo, si la propia policía tiene miedo y no puede entrar, estamos fritos de alguna manera. Digo, ¿cómo logramos que la policía...? Bueno, pero ¿por qué tiene miedo? Primero, mucha de la policía vive en el mismo barrio que los narcos. Tiene familia en ese barrio, tiene su mujer y sus hijos. Vive capaz que a la vuelta, ¿entendés? Y segundo, no está equipado como para combatir a los narcos. Y si la policía le tira un narco, a ver, vayamos, estamos con un Estado garantista, nosotros tenemos un gobierno garantista. El caso Chocobar. Si acá la policía le tira un narco, el policía, olvídate, va preso. Y el narco entra al hospital y sale y se va a su casa. Y el policía termina preso. Entonces, si la policía no está protegida... Exactamente, si nosotros no le damos protección y seguridad al policía, que a la hora de accionar no va a ir preso, el policía no se va a meter. Obvio que no se va a meter. Deni, ¿qué querías preguntarle? Dale. Bueno, principalmente el caso Chocobar, apuntó por la espalda, era un menor y no viene al caso... Se acuchilló de otra persona. Claro, lo que pasa es que la policía está para defender y no actúa en legítima defensa de terceros. Pero volviendo al tema anterior del Salvador, Deni Siluki te saluda. El Salvador, no sé, digo, a ver, sabrás, está en un Estado de excepción para poder hacer lo que está haciendo. Esto hace ya un año que fue prorrogado y tiene que ser temporal el Estado de excepción. Ahora, esto conlleva a que se supriman un montón de derechos de los ciudadanos de El Salvador por querer combatir la corrupción y todo lo que está pasando con las maras. ¿Vos creés que Argentina debe entrar en un Estado de excepción? No, yo creo que Rosario, no Argentina. Acá la problemática y la sangre todos los días corren Rosario. Los niños mueran en Rosario. Entonces, si por un tiempo tenemos que estar, entrar en ese Estado, lo deberíamos entrar. ¿Vos hablás de un Estado de sitio? Bueno, quizás capaz de de las 9 de la noche hasta las 6 de la mañana, ponele. Bueno, hagámoslo durante un tiempo. Porque Rosario sangra, porque los niños mueren, porque la gente tiene miedo. Pero vos estás luchando siempre por los derechos de los delincuentes. Lo que pasa es que en el medio cae gente inocente. Se provoca todo y no funciona. ¿Por qué gente inocente? Y porque en el medio se habilitan torturas, te pueden detener sin explicarte por qué. ¿Quién habilita tortura? ¿Quién habilita tortura? ¿Está mejor diciendo cualquier cosa? No, en un Estado de excepción, donde no hay control de a quién se detiene y por qué se detiene la gente, se habilitan muchas cosas. Yo no creo que sea muy pacífica la cárcel de Salvador. No, bueno, eso es el Estado que vos planteás. Eso es el Estado que vos planteás, que haya tortura, que se detenga a cualquiera. O sea, me parece que tenemos que tener gente preparada para que esos controles sean efectivos. Efectivos y cuidar a la ciudadanía. ¿Cómo es el Estado de excepción al estilo Bukele que vos creés que sería efectivo acá? Lo explique acá la señora que está diciendo que la gente está muy mal. Sin embargo, hace 300 días que no tienen un crimen. Después de que fue, creo que el país más violento de Latinoamérica, El Salvador. Pará, pará. Ayer hubo una novedad en Rosario. Ayer no hubo un crimen. O por lo menos no se conoció a través de los medios nacionales un asesinato. Cuando veníamos todos los días con un muerto. El promedio daba en Rosario un muerto por día en este 2023. Lo que es una locura. Si seguimos a este ritmo, vamos a superar la estadística del año pasado que fue récord histórico en Rosario. 288 muertos. ¿Sí? ¿Correcto? Ahora, le pregunto a la diputada Granata. Porque a mí me genera contradicciones lo de Aníbal Fernández. Hace dos o tres semanas, Amalia, corregime si no es así, cuando se reunían con Perotti y con Hapkin en la Casa de Gobierno, en conferencia de prensa Aníbal dijo, es problema de la provincia de Santa Fe. La pelea con el narcotráfico se tiene que hacer cargo de la provincia de Santa Fe, el gobernador Perotti. Nosotros ya enviamos gendarmes. Ahora, después del caso Messi y después del caso Maxi, enviaron otros 400 gendarmes y el equipamiento, y las motos, y los vehículos, y los carros de asalto, lo que vimos hoy a la mañana. Hay como una especie de contradicción en las declaraciones. En el medio de la guerra la perdimos, ganaron los narcos. Bueno, primero que el ministro, me imagino que lo sabe, porque es un hombre inteligente, que el narcotráfico es un delito federal. O sea, no le puede tirar el bardo a la provincia. Se tiene que hacer cargo de Nación. El Estado se tiene que hacer cargo, el Estado Nacional. Primero. Sí. Por supuesto, se tiene que hacer cargo del Estado Nacional. Y acá no estamos hablando de hechos aislados. Acá estamos hablando de años que vivimos con esta situación y que cada vez va creciendo. Y te repito, mueren niños. Sí. Mueren niños atravesados por balas. O sea, lo que está pasando es realmente grave. Que este señor venga acá hoy, denigre a una periodista mujer como la denigró, haga todo ese show y se vaya ante las cámaras. No nos sirve a los rosarinos, no queremos. Pero eso no venga, señor, que es en Buenos Aires, tomando mate, almorzando donde tiene la oficina. Y no venga. Amalia, además... Necesitamos gente seria que venga. Amalia, además de las víctimas que son niños, hay cada vez más niños que ingresan a la mafia narco. Niños y adolescentes. ¿Por qué crees que pasa eso? Bueno, porque en los barrios donde está la extrema vulnerabilidad... A ver, chicos, esto tampoco es que... Y me canso de repetirlo. Los monos, los canteros, las bandas narcos son gente iluminada o que hizo máster en Harvard para ejercer el control de un barrio. Lo hacía Pablo Escobar en su momento en Medellín. ¿Qué hacía Pablo Escobar? Lo que el Estado no te daba, te lo daba él. Se aprovechaba de la vulnerabilidad de la gente y te lo daba. Por ejemplo, en el barrio. Totalmente. No tengo para ser el cumpleaños 15 de mi hija. Están los narcos. No tengo para ser el cumpleaños 15 de mi hija. Exacto. Bueno, viene el narco, te hace el cumpleaños 15 de tu hija. Entonces vos ya le debés algo al narco. Totalmente. Totalmente. No tengo para comprar remedios. Qué bien, el narco te compra los remedios, ya le debés algo. Y así va creando tú un sistema de protección con plata en los barrios. Y va captando a los chicos que prefieren ir a vender droga a una esquina o a hacer de campana que ir a laburar 8 horas y ganar el 5% de lo que gana en 3 horas vendiendo cocaína. Ni siquiera eso. Ayer hablábamos acerca de los presupuestos. Mirá lo que digo. Presupuestos de los narcotraficantes. Cómo compran las voluntades. Además de los ejemplos que dabas, el cumpleaños de 15 de la nena, el remedio del chico que está enfermo o de un abuelo, hay chicos de 12 años que entran en el mundo del narcotráfico como los soldaditos, como los pibes que están en la esquina avisando si viene la policía o no viene. Cuando la policía va al barrio, porque no va siempre, porque tienen miedo. Y a esos pibes les pagan 10.000 pesos por día. ¿Escuchaste, Amalia? Para un pibe que no termina la escuela, para un pibe que los padres no laburan, ganar 10.000 pesos por día, 50.000, 60.000 pesos a la semana, multiplicarlo por 4, es un número. Y mucho más cuando se transforman en gatilleros que le terminan pagando 30.000 pesos, 40.000 pesos por ir a disparar a un almacén o a un supermercado y dejar un cartelito pidiendo plata para brindar seguridad. ¿Cómo lo van a elegir? ¿Ser gatilleros dentro del mundo narco antes de ir a estudiar? Cuando yo, cuando ingresé, el año pasó, el proyecto del servicio cívico obligatorio, cívico obligatorio, ¿no? Nada que ver con lo militar. Y si vos lees el proyecto, y todos me decían, pero ¿por qué obligatorio? Vos no podés obligar a los chicos a ir, justamente es por esto. Que si vos no obligás al pibe que está vendiendo droga en la esquina, le va a convenir vender droga en una esquina por esa plata que ir a prender un oficio, un servicio cívico. Entonces los tenés que sacar de la calle obligándolos. Lamentablemente, y entiendo todo, los derechos, la libertad, y todo lo que ustedes quieran, pero hay que sacarlo al pibe. Si no, cuéntenme otra fórmula, porque yo por lo menos me caliento y creo proyectos para poder sacar a los pibes de la calle y darle un oficio o herramientas para que salgan a laburar y no se pasen la vida en una esquina vendiendo cocaína y a los 20 años morir fusilados. ¿De quién es la mayor responsabilidad de lo que pasa en Rosario? Porque Aníbal Fernández dijo, esto ocurre hace 20 años. Aníbal fue ministro de Justicia, ministro del Interior, ahora es ministro de Seguridad. Fue parte de varios gobiernos en los últimos 20 años. En el medio estuvo Macri y estuvo a Patricia Bullrich. Y el narcotráfico estaba latente en Rosario. Es decir, todos, para mí, todos tienen su granito de responsabilidad. Digo, pero ¿quién tiene la responsabilidad de lo que pasa ahora? Porque yo lo escuché, ¿te es Hapkin? Bueno, Pablo, la verdad, Pablo es un buen pibe. O sea, Pablo va, da la cara, pone el cuerpo, pero ya está desbordado. O sea, Pablo no es que arrancó esto con el gobierno de Pablo. Pablo agarró Rosario, que era una papa caliente. Y por lo menos el pibe, hay que reconocer, que va a los barrios, va a hablar con las víctimas, se pone a disposición, pone la cara, atiende a los medios. Porque cualquier otro estaría escondido debajo de la cama de su casa. Por lo menos el pibe va y tiene la voluntad de poner por lo menos todo lo que está a su alcance. Eso hay que reconocérselo al intendente. Después todos los gobiernos tuvieron la culpa e hicieron la vista gorda. Hicieron la vista gorda, hicieron la vista gorda, hicieron la vista gorda, hasta que llegamos a este límite. Que ya la ciudad no puede más. No puede más. Porque en un momento, cuando vos llenas el vaso, llenas, 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 hasta que rebalsas. Bueno, acá llenaron el vaso y todos miraron para otro lado. Todos los gobiernos, todos, hoy estamos pagando la consecuencia de haber mirado para otro lado. Sea por acción o por omisión, desconozco. Pero todos los gobiernos miraron para otro lado. Pará que lo sumamos a Ernesto Díaz. Allá voy, Costa, pará. Que lo sumamos a Ernesto Díaz, que recién medio que se me defendió, pero se ha volvido. Se tranquilizó. Se tranquilizó. Me parece que una funcionaria pública, a la que todos los ciudadanos le pagamos el sueldo, que insulte a periodistas, no me parece bien. Más, si como ella señalaba, fue periodista alguna vez. Me parece muy mal. Pero bueno. Pero ser ignorante no es un insulto. Hay gente ignorante y hay gente que no. No es insultar. Bueno, le digo, diputada, le cuento. Me parece que la ignorancia no es de un periodista que pregunta. Es desconocer ciertas cuestiones, la ignorancia. Si no es con el diccionario, no te estoy insultando. Me parece que la ignorancia no es de un periodista que pregunta. Si no, la ignorancia supongo yo que surge más de los asesores que tiene usted, diputada, que le dijeron que vaya con un chaleco térmico y simulara que era un chaleco antibalas. Me parece que es insultante, ¿sabe con quién? Mirá, mis asesores no me dijeron nada porque mis asesores se dedican a trabajar y a hacer proyectos de leyes juntos a mí. No me dicen que tengo que ir con un chaleco. No, de hecho acá estoy sola. Preguntá a los chicos. O sea que usted fue motu propio con un chaleco que es básicamente... Por supuesto, y le llevé un chaleco y le llevé un... Un engaño. Y se lo llevé al pelado para que también... ¿Eh? Lo que hizo usted es básicamente un engaño. ¿Qué dice? No entiendo. Lo que hizo usted es básicamente un engaño. No, no es un engaño. No es un engaño. ¿No es un engaño? No es un engaño. ¿Aclaró usted que no era un chaleco antibalas? ¿O lo hizo a posteriori? ¿O lo hizo después? Era un chaleco simbólico. ¿Se vende como chaleco simbólico? Dígame, porque yo soy legítimo usuario hace muchos años y nunca vi que se vendan chalecos simbólicos. Pero nadie me lo vendió. Me lo prestó un amigo. Bueno, es de paintball. Usted sabe que es de paintball. O sea, es un engaño tremebundo para la cantidad de personas que han muerto en Rosario. Es un engaño tremebundo. Si usted no les aclara, cualquier persona puede pensar que ese chaleco, por ejemplo, lo puede cubrir con una bala. ¿El engaño es lo que hizo hoy el gobierno de venir a hacer este acto de esta paparruchada con el ministro de Seguridad y que la gente se sigue muriendo? No, no confundan las cosas. Engañados vivimos los rosarinos hace años que nos dejaron en la desidia. Y hoy la gente se está muriendo como mosca, querido. El engaño es otra cosa. Lavate la boca. Antes de decir que yo engañé a la ciudad que amo, a la ciudad en la que yo nací, a la ciudad que hoy defiendo desde una banca. Su fuero no le dan el derecho a agredir a un periodista en Cámara, diputada. Usted es funcionaria pública. Le pido que se cuide con las palabras. Contame, porque no entiendo la agresión. Sí, es una agresión, es una agresión manifiesta. Le pido, por favor, que se cuide. ¿Cuál es la agresión? Que se cuide como habla conmigo, porque si no, de otra manera, lamentablemente, se va a hacer imposible la conversación. Si quiere, no conversamos más. Pará, pará, lo que no quiero es que se peleen. Pará, no quiero que se peleen. Yo quiero que... Manejá buen programa. Yo estoy acá en un móvil. Hagan lo que quieran. Bien, conversá, conversamos. Si no, me voy adentro. No, tranquila, Amalia. No es necesario, diputada. Usted es la invitada a Crónica, así que usted se quede. Imagínate que yo estaba en una reunión, salí a hablar con usted, me pedí a la reunión y después me pedí a Santa Fe. Pará, 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 Ernesto. Pará, 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 pará. Pará, pará. Le quiero preguntar esto a Amalia, porque mucha gente pidió el ejército en las calles. ¿Se acuerdan los mensajes que leímos? Sí, sí. Los mensajes que leíamos, che, saquen al ejército, che, manden al ejército, che, gendarmería solo no alcanza, che, manden prefectura, que la federal recorra. Todos te pedían más y más y más presencia de la policía, ¿no? Y de las fuerzas federales. Ahora, Amalia, que el ejército no esté armado y que vaya para urbanizar los barrios. Digo, urbanizar el barrio no es una tarea del municipio de Rosario o en todo caso del gobierno de la provincia de Santa Fe. ¿O yo estoy equivocado? A ver, una cosa es urbanizar el barrio, que sí, obviamente le corresponde al municipio, y otra cosa es pacificar los barrios. Pero si vas a pacificar los barrios, mínimamente tenés que estar armado, aunque sea para defenderte de tu propia vida. Digo, no sé. Imaginate un soldado... El ejército no esté desarmado, no. Pero imaginate un soldado del ejército en el barrio Villa Banana. Sí. Uno de los barrios más complicados. O en el barrio donde mataron a Maxi. Sin armamento, recorriendo el barrio o estando así parado para urbanizar el barrio, el asentamiento. Es un blanco adiante. Pasa un grupo narco, pasa un sicario en moto y es un blanco fijo. Perdón, yo lo veo así, Amalia, por ahí estoy equivocado, qué sé yo, no sé. Pero aparte, pero escúchame, los narcos se le van a reír en la cara porque los narcos tienen unas metralladoras así gigantes. Sí, con silenciador además. La ventana lo van a bajar al soldado. Claro. La verdad no entiendo cuál es la... Tampoco se supo explicar cuál era el concepto de urbanización del ejército en los barrios. No, yo no lo entendí. La verdad que yo no comprendo. Yo no lo entendí, no lo entendí. Entiendo que urbanizar un barrio es, por ejemplo, ir y construir casas, pintar el barrio, hacer pavimentos, darle iluminación, cloacas, poner cámaras de seguridad. Entiendo lo mismo. Entiendo que es eso. Entiendo lo mismo con urbanizar. Un patación de ingenieros. Una cosa es urbanizar, otra cosa es pacificar. Claro, yo no lo entendí. Perdóneme, no lo entendí. ¿Qué decís, Ernesto? No, te iba a decir, ¿por qué estamos hablando sobre algo que es imposible jurídicamente? Las Fuerzas Armadas en la Argentina no pueden hacer seguridad interior. Y básicamente porque la Argentina tuvo el periodo más oscuro en su historia cuando las Fuerzas Armadas hicieron seguridad interior. ¿Para qué mandamos el ejército si no lo puede hacer? No mandamos el ejército. Pero mandaron una... No mandamos... Mandaron una arma de ingenieros. Mandaron una de las cinco armas del ejército, que es el arma de ingenieros, para tratar de construir calles, tratar de derribar... Pero eso lo tiene que hacer el municipio de Rosario. Pero lo va a hacer con ayuda de la municipalidad. Es raro. Es cosmético todo. Es exótico. Pero eso es un parche, muchachos. La Fuerza Armada no puede participar. Movimiento a una casa. No es el municipio de Rosario. No lo tiene que hacer el ejército. La Fuerza Armada no puede participar en seguridad interior. Así lo impide la ley de defensa... Lo que vos decís tenés razón. Lo que vos decís tenés razón. Lo impide. No pueden participar. Está la ley de defensa nacional... Sí, dale. Está la ley de defensa nacional en donde dice que el ejército tiene que intervenir ante un ataque exterior. Pero la ley de seguridad interior... Interna, perdón. En el artículo 13 dice que sí, en un conflicto interno ya intervino la policía local, la policía federal, la gendarmería, todas las fuerzas. Y no resultó. Se crea un comité de crisis y se incluye al ejército para que vaya a pacificar. Lean artículo 13 de la ley de seguridad interior. María, más allá de esto que vos estás contando. Si se hicieran las modificaciones legales necesarias... No hay que hacer ninguna modificación porque el artículo 13 te habilita a formar este comité de crisis y que incluyas al ejército. Bueno, vos querés que el ejército esté armado para enfrentar a los narcos. No, que venga Caperucita Roja con la canastita y le diga che, narcos, te podés ir del barrio. Y claro, chico, acá hay que poner mano firme. Porque esta gente está armada, son guerrilleros, son delincuentes, son asesinos. ¿Cuántos militares tendrían que venir? No sé, por lo menos 3.000, 4.000. Pero acá tenés que ir armado a combatir a esta gente. Vamos a ir, te repito, como Caperucita Roja con la capucha y la canastita y decirle che, vengo a urbanizar el barrio, soy soldado, ¿te podés ir a otro lado? ¿Te podés meter el arma en la caja de seguridad? No, acá realmente hay que poner lo que hay que poner y terminar con estos delincuentes asesinos criminales. Sabés que yo veía hoy en el operativo de gendarmería, todo el mundo quiere gendarmería porque es la fuerza que más confianzada. Exactamente. En todos los barrios donde hay complicación con el narcotráfico, Amalia, vos lo sabés muy bien, sos diputada por la provincia de Santa Fe, pero aquí en Buenos Aires o en la ciudad de Buenos Aires en los barrios más complicados, la 1-11-14, Ciudad Oculta, la 31, la Puerta 8 en la provincia de Buenos Aires y otros barrios difíciles en el conurbano bonaerense, una zona de ambas, todos te piden dame gendarmería, traeme gendarmería para combatir la delincuencia. Ahora, yo vi parte del operativo hoy y que vayan caminando por la calle seis o siete efectivos de gendarme. Esta imagen que estamos acompañando, te cuentas, Amalia, estamos acompañando imágenes de cómo se movía gendarmería. Digo, caminar la calle y dar la vuelta a la manzana y después dar la vuelta a la otra manzana y parar una moto y parar un pibe que iba en bicicleta, yo no sé si es la solución a combatir a los narcos. Es para la foto. Acá hay que hacer investigación criminal, investigación seria. ¿Cómo no interpretar lo mismo, Amalia? Primero, perdón, voy a hacer un punto ahí. No hay inteligencia, hay que invertir recursos que los hay porque se los votamos en inteligencia. Primero hay que hacer inteligencia. No hace falta que gendarmería o que paren a la gente en un auto porque ya hasta los vecinos saben dónde están los búnkers. Lo vimos el otro día con nuestros propios ojos derribar a los vecinos un búnker y señalar dónde estaban los otros búnkers. O sea, no es muy difícil. Si lo sabe un vecino no lo va a poder hacer la inteligencia. Pará, pará. Hay que hacer inteligencia. Te quiero interrumpir porque tocaste algo muy, muy, muy crítico. Los vecinos todos, creo que está en la rutina de hoy, chicos, uno de los temas. Los vecinos, dos de cada tres, escuchá, Amalia, Ernesto, dos de cada tres vecinos saben dónde están los búnkers de los narcos. Obvio. Estadística pura, oficial, imagínate, oficial. Entonces, si los vecinos del barrio saben dos de cada tres dónde están los búnkers, pregunto, y pregunto al resto también, ¿cómo la policía no hace un trabajo de investigación y no puede llegar a los búnkers? ¿Cómo no saben dónde están los capos o cómo se mueven? Te pregunto, Amalia, es no saber o no querer saber para evitar actuar. Sí sabe. Igual, a ver, como dijimos al principio, los que manejan la droga están presos y la manejan desde la cárcel. Chicos, acá la droga mueve, no nos olvidemos que mueve mucho dinero, mueve millones y millones y millones de dólares, millones y millones y millones. por eso captan los barrios más vulnerables porque con la plata compran todas las voluntades y la policía gana dos pesos y también no entiendo cómo no le suben el sueldo a la policía que la policía que hay plata porque en el presupuesto hay plata, chicos, el Santa Fe es una de las provincias más ricas de la Argentina. ¿Sabés cuánto es el sueldo de un policía en el Santa Fe? No, en este momento no sé, pero los policías, los maestros, los médicos, los que más tienen que ganar en este país son los que ganan miseria y plata hay, plata hay, presupuesto hay, Santa Fe es una provincia rica con campo, con industrias, con ciudades importantísimas como la ciudad de Rosario, o sea, recursos hay y lo sé porque se lo votamos al gobernador para que los ejecute, o sea, me parece que acá hay que empezar realmente a usar los recursos y que vayan donde tienen que ir a la educación, a la seguridad, cuando vos pagás los impuestos, pagás para eso, para que el Estado te lo devuelva en salud, en seguridad, en educación y sin embargo, la gente está haciendo justicia por manos propias porque el Estado está ausente, lo que pasó ayer a mí el otro día, no me sorprende, iba a pasar porque si el Estado está ausente, la gente, si te matan un hijo, ¿no te sorprendió la reacción de los vecinos? ¿Lo esperabas? ¿Vos pensabas que iba a pasar de un momento a otro? Lo dije, el juez pasó la nota con el chaleco, acuérdense que la gente va a empezar a tomar justicia por manos propias, le mataron un hijo y nadie hizo nada, la gente que sabe dónde está el problema, fue y los agarró a palazos, iba a empezar a ser así porque el Estado está ausente, porque nadie te defiende, porque los fiscales están abarrotados de causas, no tienen lugar, hay tantos crímenes diariamente que están investigando uno le entra a otro, están con el otro le entra a otro, le entra a otro y no hay tampoco recurso humano, entendés, en la justicia para llevar estas investigaciones. Ayer muchos vecinos de otros barrios nos decían, che negrito, me decían, me escribían al programa, che negro, ojo que hay muchos narcos que están viniendo a tal barrio y no estamos hablando de barrios cercanos donde murió Maxi, sino barrios que estaban a 50 kilómetros, barrios que estaban a 60 kilómetros, ya van buscando ampliar la zona de operaciones porque ven que en algunos barrios así, en Rosario, comienza a complicarse por la reacción de los vecinos, lo que vimos, le temen al famoso efecto dominó, Amalia, ¿me entendés? A que esto se repita en los distintos barrios, lo que decías vos recién, Ernesto, ¿qué querías preguntarle? No, que se sostiene cosas como por ejemplo en el caso de Bukele, esto es información, no es opinión, el Estado de excepción. Pero la gente quiere cárceles como Bukele, la gente no importa el Estado de cárceles como Bukele, el Estado Nacional no está para seguir lo que quiere la gente, sino para cuidarla, porque si lo que quiere la gente, por ejemplo, sería la venganza. Pero no lo están cuidando mucho, le preguntan a la gente que no los cuidan mucho. Claro, pero vos me estás poniendo como pretexto algo que es demagógico, Negro. Lo que la gente quiere en su mayoría, puede creer una cosa en su mayoría que puede ir en contra de la libertad de muchos argentinos, como es el caso del Estado de excepción. Las personas que están promoviendo ahora lo que hizo el presidente Nayib Bukele, en El Salvador, es un Estado de excepción, es el paso previo a un Estado de sitio. Esto es el Estado de excepción en todos lados del mundo. Y encima, el Estado de excepción, que es ese Estado que promueve la posibilidad de que, por ejemplo, se pierdan muchos derechos que los argentinos tenemos cotidianamente, como, por ejemplo, el derecho de traslado, movilidad, etcétera, encima de todo eso, solamente se puede hacer en caso de agresión interna, peleas entre provincias, o sea, guerra civil, conflicto bélico internacional. Se plantean cosas que es un sueldo que diputados nacionales y provinciales no sepan. Te invito a que vengas a vivir a un barrio acá en Rosario y veas que es una guerra. Y gente armada, con metralladoras. Esto es una guerra. Visto y considerando por lo que dicen sus vecinos, usted tampoco vive mucho en esos lugares, ya que, por lo que vi el otro día, uno le dijo que usted no residía en Rosario, que residía en Buenos Aires. Un ciudadano que vivía en su ciudad le dijo eso. ¿Esto es así? ¿Usted dónde reside? No, bueno, pero ese era un ciudadano de la oposición que mandado... Le pregunto, ¿usted dónde reside? Yo no soy, diputada, ¿usted reside? ¿Me podés escuchar? ¿Me podés escuchar? Porque me tienen harta con el tema de la residencia. Yo resido acá en la semana y los fines de semana me voy a Buenos Aires. La semana resido en la ciudad de Rosario. Ajá, o sea que viven los hablados. El tema es que los políticos... Pero pará, pará. ¿Hay diputados nacionales que son del interior y que están en la semana y el fin de semana se van a su provincia? Exacto. muchos, muchos, muchos. Muchos, Si hay un estado de excepción... Si hay un estado de excepción... Pará, pará, pará. La ciudad y la provincia hace años... ¿Por qué no hablamos de los políticos? Que seguro el que me está entrevistando en los fornos del otro me pregunta, no conoce ninguno. Seguro que te pregunto decime el nombre de otro diputado y no conoce es... ¿De qué? Que viven, como vos querés, que vivan acá incrustados y no se mueven. Sí, claro, ese rol que... Porque hoy Rosario es la ciudad más violenta de Argentina. Entonces a mí no me corres con donde vivís, querido, porque yo pongo el cuerpo y estoy dejando la vida acá. Y veo poco a mis hijos y casi que pierdo a mi familia por estar laburando como estoy laburando. Entonces a mí no me venís a correr con el tema de dónde vivir. usted recibe los fines de semana en Buenos Aires y la semana en Rosario. Pero pará, pará, pará. Que hace años que viven acá en la ciudad de Rosario y no hicieron nada. La gente se muere como mosca. Amalia, pará, porque a mí me gustaría que critiquemos también a otros diputados que pasan por la misma situación. Yo lo escucho, presidente. Que me lo nombre el periodista a los 49 compañeros míos. No, no, yo doy fe Yo creo que el resto de Adidas conoce mucho de la política y conoce muchos legisladores tanto provinciales como nacionales. Lo que quiero decir es esto. Que los nombre a los 49 restantes. Ah, bueno, está bien. Nos va a conocer a todos los diputados que reciben en sus provincias. Yo conozco un montón de diputados nacionales que son diputados por Córdoba que reciben en sus provincias. Que hace tres años que asumí como diputada soy yo. Parece que la culpa del hambre, la pobreza, la inseguridad es mía. Porque hay 49 más que están ahí hace 20 años que no son nada. Fue usted la que apareció, fue usted diputada la que apareció con un chaleco de pinball. No, bueno, bueno. Pero vale, vale. Yo entiendo dónde van. Y voy a seguir apareciendo. Y voy a seguir apareciendo. Mientras tenga que llamar la atención para que muevan el culo los nacionales, los políticos nacionales para venir a defendernos, voy a seguir apareciendo como tenga que aparecer. ¿Sirvió de algo eso, Amalia? Digo, ¿lo volverías a hacer ponerte un chaleco o algo similar a un chaleco antibala? ¿Cuál fue la reacción de la gente en Rosario? ¿Entendió el mensaje o no? ¿Te apoyó o no? Por supuesto. Venían de todos lados, de todas partes de Rosario, a pedirme por favor y agradecerme el móvil que estábamos haciendo para que la gente tome conciencia. Pará, te quiero... Solamente vino un señor mandado a agredirme. No fuiste vos, Néstor, ¿no? La que mandaste el señor. No, no fuiste. Dalí, yo estaba en el lugar. No me causa gracia la broma y me parece no me causa gracia la broma. No tengo nada que ver, no sé lo que están hablando. Lo que le digo es esto. Yo le pregunté simplemente, ¿usted dónde reside? Si es diputada por la provincia de Santa Fe, la lógica es que reside en Santa Fe. Pero pará, pará. Lo mismo que le preguntes a Alberto Fernández, presidente de la Nación, que me habla de igualdad en cada discurso y vive en Puerto Madero, según el presidente de un departamento que le prestan. Dani, ¿me podés escuchar un segundo? ¿Me entendés? Entonces, si vamos a criticar, vamos a señalar con el dedo a todos. Por favor. Dani, ¿me podés escuchar? Dale, Miguel. Pará, pará. No, yo te... Pará. Dame un segundo. Bueno, a ver, pará. Chicos, a ver... No te vayas, Amalia. No te vayas. Pará, pará. ¿Qué, Miguel? Si nosotros... No, 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 no. No, que... No, 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 pará. Ya te pregunto. Si nos podemos hablar de los domicilios y de los políticos, tienen que renunciar varios en los próximos cinco minutos. Entonces, le pido, por favor, no perdamos tiempo. Claro. Porque hay políticos de todos los partidos que no podrían ni ser candidatos y varios tendrían que dejar de ser políticos. Entonces, estamos hablando de un tema que es muy complejo y que en las próximas horas puede tener más muertos. Digamos, Amalia cree que la situación del niño es un caso más de muchos que pueden venir. Pero además, a ver, también esto destapa a toda una olla porque si vemos... Sí. No, no, seguía. La vulnerabilidad con la que... Dale, Amalia, dale. Ah, que esto destapa a una olla el tema de la muerte de este niño que no es la primera. La vulnerabilidad y en el estado en el que viven estos chicos. ¿Vos pensás que los chicos estaban a las dos de la mañana jugando en la calle porque estaban muertos de calor? Totalmente. El único momento en que podían respirar era un niño que a las dos de la mañana tiene que estar en la cama ya comido, muchos de ellos no comen porque en Argentina son pocos los niños que comen. Sí. Ha costado para el otro día levantarse y ir al colegio. La mitad de los niños son pobres, hasta los 14 años. Y son pobres. Y lo que está pasando en Argentina con los niños es que debido a la pobreza, a la situación vulnerable y a la mala alimentación, porque vos sabés que desde el embarazo hasta los dos años es el momento en el que se desarrolla el cerebro de un niño, el momento más importante de la alimentación. Como no están teniendo esos nutrientes, el coeficiente intelectual de los niños cada vez está más deficiente. Es menor, claro. Entonces, dentro de 10 años vamos a tener una generación de chicos no aptos para estudiar en la universidad, no aptos para conseguir un trabajo. Ya la tenemos, Amalia. Y eso es terrible. Es terrible. Y de eso nadie te habla. De eso nadie te habla y te pregunta la situación de los chicos. Que, Deni, que decías... No, que entonces la situación no es la cárcel, sino empezar desde antes, poder hacer algo para poder sacar a los pies de la calle. No, no, la situación es cárcel para los narcotraficantes. Está bien, pero es malo. Para los capos narcos, celda individual, aislados, que estén aislados, que no le den la posibilidad de tener un cómplice, un socio, generar nuevas empresas, aislados, que cumplan condena. ¿Qué significa cumplan condena? Sin celular, sin televisor, sin teléfono fijo, sin teléfono de línea, sin visitas especiales, sin comida especial, sin tratamiento especial, muchachos, tiene que cumplir la condena. Y si son capos narcos, como pasa en muchos países desde el primer mundo, muchos se cansan diciendo queremos que Argentina sea un país de primer mundo. Bueno, copiemos los ejemplos que sirven. A los principales narcotraficantes, no lo podemos tener en una celda común compartiendo con otro delincuente y generando sociedades y manejando el delito desde la cárcel como lo hacen. Yo quiero contar una cosa porque ahí tus panelistas que odian al sistema Bukele, que las maras, esos que están con las manos atrás mirándose abajo, cuando agarraban a la gente, porque el fuerte de ellos era secuestrar, los descapitaban. O le mandaban a la familia primero el dedo, después la oreja, después un pedazo de brazo, un pedazo... Así los iban mutilando y le iban mandando a los familiares hasta que si no pagan el rescate los descapitaban. O sea, es más, vos para poder entrar a las maras tenés que hacer un crimen atroz o algo que ellos te mandan para poder pertenecer. O violar a una chica entre siete, por ejemplo. O son bebé de pecho ni inocente. O violar a una chica entre siete. Son unos hijos de remil de su madre. Cosas horribles, horribles, horribles. No existe algo peor que una persona que agarra y mutila a alguien y tortura y descapita. Entonces, yo entiendo que tu panelista ame a los derechos humanos de estos delincuentes. Pero bueno, están ahí porque algo malo hicieron y muy malo. Son asesinos. Amalia, no te vayas. Lo quiero sumar a Ramón Pras de García. ¿Cómo te va, Ramón? Buenas tardes. Bien, Bárbaro. Muchas gracias. Hablamos de la situación de las cárceles. Porque uno cuando observa... El otro día hicieron una requisa en la cárcel y encontraban absolutamente de todo, Ramón. lo que uno sabe que van a encontrar y un poquito más también. Dame tu explicación con respecto a estas cárceles federales en Argentina de las comodidades y facilidades que tienen los presos narcos, los presos PIB, como yo lo llamo. Ramón. Mirá, recién estabas hablando justamente de la experiencia en El Salvador y a mí una de las primeras cosas que me llamó la atención de lo que pasó en El Salvador que si bien no se pueden copiar los modelos porque son países diferentes... ¿Por qué no se puede copiar? No, porque hay escalas diferentes, son países diferentes, PBI diferentes. pero hay que aprender de las experiencias que evidentemente en algunos casos funcionan. En el 2016 se sacó una ley en El Salvador que prohibía el uso de teléfonos móviles adentro de las cárceles. Acá no, acá aprobamos una ley para que tengan Wi-Fi, tengan el celular, puedan estar comunicados y estén delinquiendo desde la cárcel. Se aprueban muchas leyes. Todo al revés. Se aprueban muchas leyes. El tema es que no caigan nunca en saco roto. Las leyes sirven cuando se aplican. Una de las cosas que a mí me impresionó, me llamó la atención y por eso me acerqué a preguntar y a investigar este tema era que a partir del 2019 cuando asume el presidente de El Salvador, eso se cambió de cuajo. Hoy no existe la posibilidad que en una cárcel de El Salvador los presos tengan teléfonos móviles desde los cuales, y esto es la relación que tiene con Rosario, se ejecuta el 75% de los homicidios. ¿Sabés cuánto es el porcentaje? Amalia, corregime, vos tenés mejor información. ¿Sabés cuántos homicidios se armaron y orquestaron desde la cárcel? Sí, sí. 95%. 95% de las muertes en Rosario se ordenaron desde un penal. A través de un teléfono celular. El año pasado hubo 406 homicidios en toda la provincia de Santa Fe. Sí. 287 fueron en Rosario. De esos 287, el 80% se comprobó a partir de investigaciones que habían tenido planificación estratégica previa. Es decir, y esa planificación estratégica previa se había hecho desde las cárceles. Entonces, acá lo que se requiere es un profundo cambio sistémico en un montón de cosas. Si vos le sacás el teléfono, el Wi-Fi a los presos aparecen los derechos humanos, los garantistas, pobrecito. Mirá, el que decapitaba gente, el que mató a balazos a un nene, pobrecito, no se puede comunicar con su familia. Es chamalia lo que se necesita no es. No se puede comunicar con su familia porque cagó a balazos a un pibe. No, Amalia, no les tienen que cortar los derechos. No les tienen que cortar los derechos de poder hablar. Tiene que haber más control El derecho a ir a una cabina a la cárcel con un policía al lado y hablar 20 minutos por día con tu familia, pero con el policía al lado y escuchando que no estés armando un crimen organizado desde la cárcel, no con un celular y Wi-Fi todo el día. Por eso, más control del servicio peritenciario, pero puede tener el celular. Un momento, flaco, fusilaste un pibe, decapitaste a alguien y bueno, tuviste que ir preso, ¿qué va a hacer? Quedate sin internet, lo hubieses pensado antes de ser un asesino. Está muy bien, está muy bien. Y tenías que tener internet para boludear. Claro, está preso, está privado de la libertad. Me tienen harta con el garantismo a los delincuentes. Amalia, ¿cómo tienen que estar para vos los narcos? Aislados. Totalmente aislados. Aislados, aislados, pero no perdiendo derechos. O sea, en una cárcel, aislados sin celular. Y que hablen con su familia 10, 20 minutos por día en un teléfono. No, no es pérdida de derecho, querida, porque con el celular organizan crímenes. ¿A vos por qué no te mataron un hijo, un pariente, un padre, un hermano? Esperá que te maten a alguien a ver si vas a querer tanto a los delincuentes. No, no tengo ganas que le maten a nadie. Pará, esa es la respuesta que dan las familias de las víctimas. Los familiares de las víctimas te dicen, por ejemplo, a los que defienden los derechos humanos de los delincuentes, de los secuestradores, de los violadores, de los narcotraficantes, de los asesinos, te dicen, pará, pará que te pase a vos. Cuando a vos te maten a un familiar, cuando a vos te violen a un familiar, cuando a vos te secuestren a un familiar, vamos a ver si defendés el derecho de ese asesino, violador, narcotraficante, delincuente. Quiero verte, porque es muy sencillo opinar desde la vereda cuando no te pasa. Ahora, gran parte de la sociedad pide aditos que no tengan más beneficios. No están pidiendo pena de muerte, están pidiendo que cumplan condena como corresponde. Perdón, te voy a poner un ejemplo, ¿no? Porque vi a la sociedad entera querer que los rugbyers se pudran en la cárcel, le pasen las peores cosas, todo. Pero a los narcotraficantes que venden droga, que nos matan a los pibes todos los días, no, que tengan teléfonos, pobrecitos, necesitan comunicarse con su familia. Porque, nada, están presos. Pero a los rugbyers le deseaban hasta la guillotina. Ahora, la excusa de los celulares... no los quieren. Pará, yo no sé si es igual en Santa Fe. La excusa de los celulares en las cárceles, vos tenés mayor experiencia, Deni, Ernesto también. Era por la pandemia, ¿se acuerdan? No podían recibir visitas, tenían temor a que se dé un contagio masivo en los penales y esto genere un número de muerte importante por el COVID-19. Ahora, la pandemia ya salió, se terminó, sin embargo, los presos siguen teniendo celulares, celulares en plural. Bueno, pero ahí tu compañera dice que es un derecho adquirido, pobrecitos los asesinos, que no se pueden comunicar con su familia. No, no digo pobrecito. Pero no hay derecho adquirido. La Suprema Corte de Buenos Aires dijo en el 2020 de que tenían que tener un celular, pero nada más con WhatsApp. No tenían que tener redes sociales ni nada. Pero pará, ¿saben que se ordenan desde WhatsApp, se ordenan las muertes de la gente? En el WhatsApp lo tenés con la red social, sin internet o WhatsApp no te funciona. A ver, Amalia, yo no digo que esté bien lo que está pasando. Pará, pará. Celebro está de acuerdo con la diputada, estoy de acuerdo con usted, diputada Granata. No, no, no. Pero digo por qué, digo por qué estoy de acuerdo, tiene razón la diputada en esto, la sociedad fue muy dura con los rugby y no está siendo tan dura con otros crímenes. En eso acuerdo con la diputada, lo que sí también le tengo que decir, diputada, ahora que me deja hablar y por lo menos no me insulta un ratito, si usted me deja hablar un ratito, le digo, y no me insulta, le hago una pregunta simple y concisa. Dígame, usted cuenta todo esto como si fuera una persona que está fuera del sistema político, sin embargo usted lo integra. ¿Por qué la política no puede resolver esto? Yo te estoy contando desde mi función, porque yo hay facultades que no las tengo, que las tiene el gobernador, que las tiene el ministro, yo no puedo tomar decisiones que no me competen a mi función de diputada. Yo te puedo contar los proyectos que yo ingresé, yo de hecho la semana pasada o la anterior ingresé un proyecto para que venga el ejército. Yo ingresé un proyecto para pacificar los barrios, ingresé, a ver, yo te hablo desde mi función de diputada, ahora no tengo la potestad que tiene un ministro o el gobernador para tomar decisiones. ¿Qué pedías con ese proyecto para que llegue el ejército? ¿Qué pedías concretamente? Eso, que vengan a pacificar con lo que estaba pasando Rosario, amparándome en el artículo 13 de seguridad interna, que el ejército estaba habilitado para venir a pacificar, que lo convoquen. ¿Qué pedías? Usted sabe que un país es un país en circunstancias, no es la letra fría de una ley. Usted sabe que es muy difícil movilizar tropas para seguridad interior en la Argentina cuando hace... ¿Y vos qué me proponés que haga? Decime luego. Bueno, lo que usted sabe que se debe hacer y que han hecho todos los países que luchan contra el narcotráfico, crear una fuerza especial para eso, como hizo México, por ejemplo, con la Guardia Nacional. Se crea una fuerza particular sobre eso, usted lo sabe. ¿Vos querés que yo la crea la fuerza especial? No, usted no. Se hace con los legisladores, con el Ejecutivo, con el Ejecutivo. ¿Me está diciendo que yo no hago lo que tengo que hacer? Pero usted lo sabe eso. Usted lo sabe, diputada, que eso se debe hacer. Pero pará, pará. Hay muchas cosas para analizar y para mejorar. Lo sumo a Ramón en esto. Si el sistema del servicio penitenciario está corrupto y está comprado, si es corrupto y está comprado, es difícil. Ahora, ¿cómo entra un celular? ¿Cómo entran las armas? ¿Cómo entra el dinero? ¿Cómo entra la droga? ¿Cómo le dan tantas facilidades? ¿Porque son capos narcos y lo logran subir con sábanas a través de las celdas? No. ¿De las rejas de las celdas o las ventanas? No, porque alguien se lo da. Entonces, hay que partir de la base de depurar lo que es el servicio penitenciario, que está comprado por el dinero del narcotráfico. Hay policías, Amalia, Ramón, te sumo, hay policías que estaban comiendo asados con los narcos. Estaban comiendo asados con los narcos y estaban presentes esperando cobrar su cometa y diciendo, bueno, vos te encargas de esta zona pero no entres a esta zona para no tener tiroteo y no tener muertos. Esa es la realidad de lo que pasa en Rosario. No seamos hipócritas. No seamos más hipócritas. Vamos a decir las cosas como son. Bueno, a ver, una de las medidas de prevención a largo plazo también es el tema de aumentarle los sueldos a los policías. Los policías ganan dos pesos. ¿Cuánto cobran? Muchos se ven tentados por la plata del narco. ¿90.000 pesos cobran? Es una realidad de todos porque la mayoría son gente honesta y laboradora. ¿Cuánto cobran? Diputada, discúlpeme, discúlpeme. A la política, a los ciudadanos, le exigimos soluciones un poco más de fondo más que ser comentarista de la realidad. Usted no sabe cuánto gana un policía de su provincia a la cual pretende gobernar que está aproximadamente en sueldos de miseria de 95.000, 97.000 pesos el básico. 98.000 pesos aproximadamente. 98.000 pesos el básico. Entonces, usted viene a decirnos a todos acá que quiere que intervenga la Fuerza Federal y el Ejército cuando no ha dado ningún resultado en ningún país del mundo que intervenga el Ejército en temas de narcotráfico y no sabe ni siquiera cuánto gana un policía. En El Salvador, sí, en El Salvador funcionó. No, no, en El Salvador no interviene así. En El Salvador lo que ha pasado es que las Fuerzas Armadas han hecho apoyo en el plan de control territorial. Fuerzas Armadas y bueno, y bueno, en conjunto actuaron. No interviene como usted está pretendiendo que intervenga el Ejército en Argentina. A María, el Ministro Uníbal Fernández le estuvo planteando que se tiene que investigar la ruta del dinero narco y el lavado de dinero. ¿Vos crees que la política está dispuesta a hacer eso? Ojalá que la política esté dispuesta. Yo estoy dispuesta, pero bueno, tengo compañeros que también tienen que levantar la mano. Hay que hacer una reforma grande, chicos, y tenemos que estar todos dispuestos porque si no la gente se va a seguir muriendo. Nosotros estamos parados con la calle y yo estoy mirando acá a rato porque pasan motos, viste, a todo lo que da. A mí no tiene miedo porque estamos de noche, pasan, viste, no sé, estamos todos a la buena de Dios. Acá no es porque yo sea diputada, estoy, va a venir una moto que me va a pegar tiro y yo no, no me va a pasar nada. No, me va a morir también. Entonces no es sos política, sos diputada, sos esto, lo otro. Yo me manejo, estoy sola. Preguntá a los chicos. Llegué acá con un amigo que me trajo. ¿Tenés custodia, Amalia? Acá sola el móvil. Amalia, ¿tenés custodia? ¿La pediste? ¿Pero no se le pasó por la cabeza pedir custodia en algún momento? No. Digo, por las cosas que decidís, por el compromiso que tenés. Hay muchos que pueden estar de acuerdo, no, Ernesto no está de acuerdo, yo puedo tener un pensamiento similar en algunos puntos. Salvo que vea en peligro mi vida por una amenaza o algo de eso, pediría custodia, pero si no, no voy a gastar recursos del Estado en custodia para caminar por la calle. ¿Amenazar no? ¿Familiares de Máximo tendrían que tener custodia? Sí, el barrio tendría que estar custodiado porque ahí hay peligro de balacera y de enfrentamiento. En el barrio donde murió el chico, ahí sí tiene que estar la custodia constantemente. Acá me aportan... Pero eso no quita que no tenga custodia es que no tenga miedo. No, pero por supuesto, pero te digo algo, mirá, al ser nuestro compañero Ale Pueblas y Marcelito Álvarez en nuestro equipo periodístico, los siguieron, les sacaron fotografías a ellos, al auto, a la patente, le mandaron una moto, todo esto acompañado por la policía. A otros periodistas los amenazaron con un arma de fuego, se pararon adelante y le mostraban el arma de fuego. Digo, lo hacían con los medios nacionales delante de la policía. Imagínense cuando se vayan los medios y cuando se vaya a gendarmería. Los vecinos están a la buena de Dios, muchos van a necesitar custodia. Amalia, la imagen de ayer, no sé qué te pareció a vos como Rosarina, como Santa Fecina, la imagen de ayer de los vecinos yéndose del barrio, dejando del barrio, la imagen a mí me impactó, ver a vecinos que dejaban sus casas ayer a la tarde, aún con la presencia de la policía, agarrando los bolsitos, el bolsito de ropa del hombre, de la mujer, de los pibes. Esta imagen es una, esta es una imagen patética, agarrando el bolsito con ropa y dejando su casa. Esta imagen se repitió durante todo el día. No menos de 14 familias dejaron su domicilio. Lo dejaron porque querían, porque se les antojó, no, lo dejaron por miedo, porque saben que va a haber un vuelto en algún momento, en algún momento van a volver. Digo, ¿qué imagen, esta imagen, ¿qué te generó a vos, Amalia? A mí me dio mucha pena, de verdad, mucha, mucha pena. Mucha tristeza, sí, sí, porque me recuerda a mi infancia, yo jugaba en la calle, andaba en bicicleta, vivía al lado de un club de barrio cuando era chiquita y con mis amigas estábamos todo el día andando en bici, jugando a la rayuela, íbamos y veníamos al club sola, hoy a la gente ni se le pasa por la cabeza dejar a los pibes solo en la calle, ¿entendés? Y tener que abandonar tu casa porque tenés miedo que te la tomen, porque ahora también el modo operandi de esta gente es balearte la casa para que te vayas y hacer un búnker ahí. Te generan temor porque se me acercó un montón de gente con las notas, me mostró las notitas con las cuales los amenazan, dejá tu casa, entonces te toman la casa y hacen un búnker. Entonces, ¿qué es esto? ¿En qué nos convertimos? O sea, no sé, no tiene ni explicación en qué nos convertimos como seres humanos. Lo que pasa... ¿Ven a tener los casos de ocupación para vender drogas? No, hacen esto, te balean la puerta de tu casa, te dejan un cartel mafioso, vos no te vas, pero te la balean de vuelta y hasta que te vas de tu casa, la casa de algún pariente, dejá la casa libre y te la toman para hacer los búnkers. Te quería preguntar esto, Amalia, ¿vos pensás que lo que pasa en Rosario puede llegar a Buenos Aires, a la ciudad de Buenos Aires? Y hablo de la ciudad de Buenos Aires y del conurbano bonaerense porque es los puntos más estratégicos para... Ya está expandido. ¿Cómo? En la provincia de Buenos Aires pasa, ustedes piensan que no pasa. No, pasa, pero no a la medida de lo que ocurre en Rosario, pero digo, la gravedad de lo que hoy se ve en Rosario... No estaría tan segura. ¿Puede llegar a Buenos Aires o no? Yo creo que ya está en la provincia de Buenos Aires, pero no se hace tan mediático. Chicos, no nos hagamos los onzos. Acá, el primer día que pasó lo del nene baleado y lo que estaba pasando con la toma de la casa, ¿Qué te gritan? ¿Qué te gritan? ¿Qué gritan, Miguel? Mirá, pasaron dos personas en moto y directamente le gritaron, te diría que por las denuncias que está haciendo y por lo que está hablando, porque le dijeron Granata Vigilante, le dijeron. Aguante los narcos, le dijeron. Le dijeron Granata Vigilante, aguante los narcos. Dos personas que acaban de pasar... Pasar... ¿Cómo? Aguante los narcos. Aguante los narcos. Si la sociedad está corrompida y está desvirtuada, sí. Dani, eso le dijeron dos personas que nos pasaron acá a cinco metros detrás nuestro. Cuando alguien quiere poner orden y romper con el negocio, que quizás esta gente partícipe, porque si te dicen Vigilante, aguante los narcos, le está rompiendo el negocio y te odian. Y obviamente que va a generar este resquemor hacia mi persona, que lo único que quiero es que la gente de bien pueda salir a la calle, los chicos puedan volver a jugar a las veredas y disfrutar de lo hermosa que es Rosario, chicos, porque no sé si la conocen, pero soy una ciudad linda de Argentina, es Rosario. Es Rosario. Sí, es muy bonita. Pero bueno, ¿qué va a ser? ¿Viste cuando te pregunté recién acerca de la custodia si no se te pasó por la cabeza tener custodia? Era por esto, María, porque quizás, repito, insisto, podemos estar de acuerdo en algunos puntos y en otros no. ¿Sí? Podemos debatirlo, de eso se trata, de debatirlo, llegar a un entendimiento o un acuerdo o sacar justamente una idea. Mirá cómo mira Amalia para los costados permanentemente. Ese es el temor con los que viven los rosarinos hoy. Ese es el temor que vive una diputada provincial. Imaginate que le queda para el almacenero. Si la diputada provincial, Amalia Granata, tiene que mirar al costado... Yo tengo la suerte de poder moverme en auto, de a lo mejor vivir en un lugar que hay vigilancia, pero la gente no vive así. La gente se tiene que tomar el colectivo de noche, o a la madrugada, en una parada de colegio. Exactamente, tiene que salir caminando, tiene que llevar a los chicos al colegio. O sea, no todos tienen la comodidad. ¿Qué, Ramón? Discúlpame, no, porque la escucho con atención y veo que enuncia deseos, deseos que quizás uno comparte. Bueno, yo también comparto los deseos. Por supuesto, uno le exige a la política, además de compartir deseos, organizar una idea, tener un plan. Si la diputada está asustada en una nota, ¿cómo quiere gobernar la provincia de Santa Fe? No genera mucha confianza que la política esté tan asustada. cuando en realidad debería ponerle el cuerpo para combatir el narco delito. Son muy brutos. No, escúchame, a ver, el cuerpo lo tendría que poner la policía ahora para detener a los dos que nos vinieron a amenazar. O sea, a veces, yo los entiendo, los entiendo en varias cosas que están diciendo, pero, tía, a ver, vinieron dos personas a decir, Granata Vigilante, aguanten los narcos, ahora la policía los tendría que tener presos y los tendríamos que estar viendo en fotos. ¿Cómo puede ser que pasan dos? Dicen, aguanten... Tampoco, por dicho, tendrían que estar presos ahora los dos que hicieron eso. Las dos personas que hicieron eso tendría que estar detenidas. Tendría que estar la policía de la provincia de Santa Fe buscando a los dos. No amenazó. ¿Amenazó una diputada de la acción? Si hay dos personas en moto que pasan a tres metros y nos dicen, nos dicen, Granata Vigilante, aguanten los narcos. No es ni una amenaza. No es amenaza. Es una amenaza y la policía tendría que estar detenidas a dos personas en este momento. Sí, hay que investigar. Miguel, no es ni una amenaza. Ese es el problema de poner, hacer un estado así de excepción y traer lo que pasa en El Salvador acá. ¿No les mete miedo ustedes si pasan dos tipos en moto y te dicen, Vigilante, aguanten los narcos? ¿Sabés lo que pasa? Hay algo muy importante acá que nos estamos dejando de ver. Si nosotros hacemos, nos dejamos llevar por nosotros. ¿Lo toman como algo natural que pasen dos personas y le digan, Vigilante, aguanten los narcos? No, pero eso no es un delito. Veo muertos y cobridos todos los días en la nación argentina. ¿Sabés lo que pasa? Negros, ¿sabés lo que tomamos por natural? Que los políticos en el artículo 21 de la Constitución dice que el pueblo no delibera y gobiernan ellos porque es su poder delegado. Los argentinos le delegamos el poder a los diputados, la representación nuestra y opinan en televisión y hablan por Twitter de una manera que es insólita. Lo hacen, lo hacen. En el Congreso Nacional desde noviembre no tiene una sesión. Todos, no es la diputada Malia Granata nada más. Cuatro meses sin laburar los diputados nacionales. Cuatro meses, cuatro. Se lo pagamos nosotros al sueldo. Lo estoy diciendo, te lo estoy diciendo, Nero. Entonces, la diputada dice, tengo miedo como diputada en una ciudad y no es igual a mí que soy un ciudadano común. Ella tiene un poder delegado. Los ciudadanos de Santa Fe le han delegado su representación y tampoco los jueces son iguales a mí y tampoco los que detentan el poder ejecutivo de las sendas provincias. ¿Qué le quiere decir a María? No entiendo. ¿Por dónde? Que yo no puedo creer que los diputados digan yo presenté un proyecto, yo presenté otro proyecto. Tan difícil es juntarse y decir, muchachos, esto es más importante que nuestra diferencia política. Parece que sí, parece que es difícil. Hasta hace dos semanas no era un tema de interés nacional. Interés del Estado y después de la amenaza de la familia de Messi y la muerte de Máximo reaccionaron. Y reaccionaron tarde. Pero yo soy legislativa, es mi función de un legislativo presentar proyectos, presentar pedidos de informes, presentar declaraciones. Buscar acuerdos políticos también. Pero esa no es mi función. Sí, sí. Bueno, pero bueno, me puede filmar a mí. Yo tengo 49 compañeros en la Cámara. Yo trato de dialogar con todos, pero yo después no puedo obligarlo al resto a que vote igual que yo. voto, querido. Vos estás confundiendo, vos me estás delegando a mis responsabilidades, que lamentablemente no puedo. Y puedo tener miedo, sí, soy un ser humano, pero tener miedo no quita que yo estaca parada a esta hora de la noche en una zona compleja. Y te está viendo el país, Amalia. Amalia, te está viendo y escuchando el país. De verdad te digo, te está viendo y escuchando el país. Y vine sola. No tengo custodia, no te traje el chaleco para que no te ofenda. Nada, nada. No tengo un auto blindado, nada. Nada, mira, así como estoy. Mirá, mirá, Sandén Chan, que está bien. Lo entiendo y es muy loable. Lo que le estoy diciendo es muy simple. Miren, los ciudadanos votan a los diputados y a los senadores para que cambien la realidad, no para que la comenten. Para que la comenten estamos nosotros, que somos los periodistas. Pero yo te la estoy contando, pero si querés, no sé cuál es tu nombre. Si querés, te acerco a todo mi trabajo legislativo de estos tres años. Ernesto, te acerco a mi trabajo legislativo para que te interiorices de estos tres años. Porque está bueno decir que los periodistas cuando entrevistamos a alguien por lo menos sepan cuál es el trabajo Es que lo sé, diputada. Y no importa. Yo no tengo ningún problema en acercarte a mis 320 proyectos que... Claro, ingresar proyectos por mesa de entrada es una parte de la política nada más, diputada. Ingresar proyectos por mesa de entrada desde una parte de la política. ¿Pero qué se la agarras conmigo? No, con usted no, se lo digo a todos. Se lo agarras conmigo. Si yo hago mi labor. No es con usted. Yo entiendo que cuando usted me dice ignorante tampoco se la agarra conmigo. Se la agarra con los que no sabemos. No, con tu intelecto nada más. Ah, se la agarra con mi intelecto. Bueno, gracias. Pará, pará, pará. Lamentablemente es el que tengo. Le pido disculpas, diputada. Me dejás preguntar, Ernesto. Me dejás preguntar. Amalia, ¿tu auto es blindado o no? No. 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 Pero ahora ni siquiera vine en mi auto. Estoy en el auto de un amigo. ¿Sos de recorrer los barrios? Porque mucha gente me para a mí en la calle y me dicen chile negro, los políticos no vienen, se acercan únicamente cuando necesitan el voto. Bueno. ¿Te metiste en los barrios o no? Antes sí. Te soy sincera. Sí. Sí, me metí mucho en los barrios, pero la última vez me pasó que estuve por ir a un barrio. Me pasó dos veces, pero la última me dio un poco más de miedito porque le rozó una bala en un brazo. Estaba llegando al barrio y me llamaron por teléfono. No vengás porque se armó una bala a hacer y pobrecito. Era un nene con una bala donde yo tenía que ir justamente a un merendero. Y me pasó anterior a eso que caí en un barrio y yo había llegado tarde porque a veces tengo muchas actividades. Menos mal que llegaste tarde porque hace 20 minutos se trenzaron a tiros. Entonces ya, lamentablemente, prefiero hacer todo, aunque está mal, lo que voy a decir, más virtual cuando la gente se quiere conectar conmigo porque a veces no estoy segura en los barrios. Amalia, en este contacto que vos tenés con la gente que está en los barrios, vos te encontrás que varios te dicen que se empiezan a armar ellos mismos por seguridad? No, se empiezan a encerrar en su casa. Cuando es de noche se encierran, tenés las casas todas enrejadas. ¿A partir de qué hora, Amalia? Cable, cerradura, candado. ¿A partir de qué hora se encierra la gente? ¿A partir de qué hora se encierra la gente? Cuando se empieza a hacer de noche. ¿Y por 7 y media, 8? ¿Y en invierno o más temprano? ¿Adentro? Cuando se empieza, sí, cuando se empieza, depende, en verano se hace más tarde de noche y en invierno más temprano. Ahora, la pregunta que hizo Miguel... ¿Por qué están para estar acá en Rosario? Andate hoy a las 11 de la noche a recorrer Rosario o vas a ver que es una ciudad fantasma. No, pero yo no me animo ni a salir a la vereda a las 11 de la noche en Rosario. Perdoname, por lo que veo, por lo que me informan, por lo que informamos, justamente no están dadas las condiciones. Y ayer... Imagínate, yo no voy a estar. Ahora, lo que preguntó Miguel Ponce de León es interesante. Mucha gente, mucha gente comienza a armarse. Yo sé que algunos van a putear en Arameo, van a decir, ¿qué estás diciendo, Nero? ¿Cómo estás incentivando que la gente se arme? No, no. Lo que estoy contando es una realidad. Hay mucha gente que se está armando. Porque tiene miedo, porque tiene pánico. No te lo va a decir delante de cámara. Pero cuando se apaga la luz de la cámara y yo me compré tal cosa y yo me voy a la parada del colectivo con un arma porque tengo miedo que pase la moto. Amalia está sintiendo con la cabeza. ¿Es así o no, Amalia? Sí, lamentablemente sí. Yo soy sincera. Yo veo un arma y ni siquiera la puedo ver de lejos. Me da pánico. A mí las armas me generan terror. Pero la gente... Vive el terror. No, hay gente que no. Y hay mucha gente que también anda con armas en la guantera del auto. Sí, es cierto. La gente está... A ver, es triste, pero cuando el Estado no da abasto, no se puede hacer cargo de la seguridad de la gente, que es lo que está pasando en este momento, la gente teme por su vida y se defiende. Lamentablemente lo hace con armas. Es un espanto porque en cualquier momento ¿qué vamos a hacer? Nosotros contra nosotros, una guerra civil. ¿Puede haber un efecto dominó en que más vecinos se enfrentan a los narcos? Ojalá que no, pero si sigue sucediendo... A ver, le mataron un nene de 11 años, chicos. Es terrible. Es terrible, Amalia. Un nene que estaba jugando en la vereda. Es terrible, es terrible. Amalia, te agradecemos en esta hora que tuviste la gentileza de dialogar con Crónica HD. La verdad, muy, muy interesante. Te mandamos un beso enorme.